Hola, este vídeo que vamos a realizar es para aprender a hacer cuestionarios a través del campus virtual que se puedan corregir de forma automática y que una vez terminados, los alumnos puedan ver su nota. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestro campus virtual. En el bloque de administración que nos encontramos en la columna de la izquierda, nos vamos hasta el banco de preguntas. En él nos encontramos varias opciones. Lo primero que tenemos que hacer es crear las categorías, es decir, los espacios donde se van a poner las preguntas. Así que pinchamos en categorías y damos un nombre característico para que nos pueda guiar a la hora de ponerlo en tareas dentro del bloque del campus. Por ejemplo, ponemos cuestionario 1, añadimos categoría, podemos poner cuestionario 2, añadimos categoría y así hacemos tantas categorías como cuestionarios de temas o de bloques queramos realizar con el alumnado. Una vez que hemos hecho las categorías, nos vamos al banco de preguntas. En el banco de preguntas, no todas las preguntas sirven para que se corrijan de forma automática. Nosotros, para hacerlo fácil y que se pueda, una vez terminado el cuestionario, aparecer la puntuación, podemos hacerlo a través de tres tipos de preguntas. Opción múltiple, verdadero, falso y emparejamiento. Vamos a empezar por la más fácil que es verdadero o falso. Pinchamos sobre verdadero o falso. Por ejemplo, aceptamos, añadimos la pregunta, ponemos un nombre de pregunta, el que nosotros creamos que nos puede servir, por ejemplo, capital de España. Y en el enunciado de la pregunta ponemos, la capital de España es Málaga. Una vez que hemos hecho el enunciado, damos la puntuación por defecto y la respuesta correcta que será falso. Puede haber una retroalimentación. Es decir, que si pincha verdadero, podemos poner no has acertado. Y si pincha en falso, podemos felicitar a nuestro alumnado. Guardamos cambios y ya tenemos las preguntas verdadero o falso. Seguimos creando preguntas y la siguiente será de opción múltiple. La pregunta de opción múltiple nos da la posibilidad de crear el enunciado, la respuesta y varias respuestas que no sean correctas. Por ejemplo, río de Málaga. En el enunciado poner el río que pasa por Málaga es el, un presupensivo, puntuación por defecto le ponemos una, podemos poner retroalimentación general. Si ponemos una sola respuesta, podemos poner también varias y ahora elegimos. La primera pregunta, Adalmedina. ¿Calificación? Pues un 100% porque es solamente una respuesta y lo ha hecho correcto. Retroalimentación, correcta. Segunda lección. La 11. Si queremos en este tipo de preguntas penalizar al alumnado por no haber hecho correcta la respuesta, nos vamos a la calificación y damos valores negativos. Pues, por ejemplo, le vamos a quitar medio punto si no acierta la respuesta. Y en la retroalimentación ponemos no es correcto. Lección 3. Hacemos igual. Penalizamos. Y acción 4. También penalizamos. Podemos poner tantas preguntas, perdón, tantas respuestas como estimemos oportuno. Y guardamos los cambios. El tercer grupo de preguntas sería la de emparejamiento. Y ponemos tales comunidades. Empareja. Cada capital con su comunidad. La formación por defecto será 1. Y ahora vamos emparejando. Andalucía. Sevilla. Aquí. Aquí. Barcelona. Barcelona. Este botón nos sirve para seguir haciendo más campos de preguntas. Guardamos los cambios y terminamos los tres tipos de preguntas. Estas preguntas que nos aparecen aquí, generalmente, van a llegar por defecto a la sala. Nosotros, una vez que hemos hecho las preguntas, tendremos que asociarlas a nuestros categorías. Por lo tanto, si por defecto aparecen ahí, lo único que tendríamos que hacer es volverlas a modificar, si queremos, guardar. Y guardarla en la categoría cuestionario 1. De esa manera, las vamos guardando donde queramos. Bueno, si queremos ver el comportamiento que tenemos, simplemente haremos una vista previa para saber cómo se van a realizar las preguntas. Con estos dos apartados terminamos la primera parte de nuestro tutorial que nos va a servir para hacer cuestionarios autocorregibles online a través del campo virtual. En una segunda parte, veremos cómo se pueden colocar dentro de nuestro campus virtual para que los alumnos lo puedan realizar, dándole una clave y un día concreto para que se pueda activar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!